Chachareo ¿Cuánto me vas a jugar? Por la mesita y el colchón Chachareo Oye, chachareo Cuidame el conmigo Oye, no, 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 no Chachareo, mía Yo no pago mal O la muda Oye, chachareo Cuidame el conmigo Ay, chal.. Qué vacío Voy chat y absurdo Tira me con ¡Viva! ¡Gracias! 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 Al regalo de completo el chacareo Su sacamento en el camión Oye chacareo, cuídame el control Cha, cha cha, ay nama, ay nama, ay nama Chacareo, chacareo, chacareo Chacareo, chacareo Chacareo, chacareo, chacareo Chacareo, chacareo, chacareo